Atención, atención país, Miguelito, la semana pasada estuvimos en la ciudad de Miami. No me llevaste, no me dejaron votado, no me llevaste nada. Bueno, que a propósito, a propósito, mira mi amiguita Gabriela que la conocí ahí en el aeropuerto. Ey, nos hicimos en llave, mira ahí Gabriela, saluda de allá. Gabriela, Gabriela que está en llave, que su mamá está viendo el programa allá en Miami. Bueno, entonces vamos a presentar, bueno, no todo, muchas pero muchas cosas de las que ocurrieron en la transmisión del programa El Mismo Golpe de Sol. 106.5, la más interactiva. ¡Adelante! El Mismo Golpe desde Miami es presentado por Vimenca y Western Union Mobi Games Ministerio de Turismo Y Rica Bueno amigos, esto es divertido, nos encontramos en este momento en el aeropuerto internacional de las Américas donde estamos listos para abordar el avión, aquí estamos ya en la puerta número B3, donde vamos a estar abordando la puerta B3, para que esté con B larga, ¿tú me entiendes? Vamos a estar ya a punto de abordar el avión, directo a Miami, donde vamos a estar transmitiendo el programa El Mismo Golpe con Hochi desde la Ciudad del Sol. ¡Hochivá! ¿Ah, Jochivá? Sí, Jochivá también. Ah, tú, yo no sabía eso, así que no se despegue ni un solo segundito de su televisor, porque este reportaje va a quedar para chuparse los dedos. Entregado. Vamos a las ocho y diez, que era a las seis cincuenta. Míralo ahí, a mí. ¡Pero mío! ¡Estimos ahí! ¡Y te digo que allá para acá, ¿cómo fue? ¡Ahí! Estamos a un tron de metro para arriba, no me pregunten, porque es mi primer viaje. Cuando yo voy, yo me pregunto a Zapata, ¿cuánto fue que subimos? Yo te digo, ¿cuánto fue que le dimos? ¿Qué? Bueno, mi gente de Divertido, nos encontramos en el aeropuerto de Zapata. Aquí en Miami, la ciudad del sol, usted no se puede perder ni un detalle de lo que va a ocurrir aquí en esta transmisión especial del mismo golpe. Ahora mismo nos encontramos en el aeropuerto de Fort Lauderdale, y de verdad, esto será una experiencia inolvidable, normal. Bueno, nos acaba de recibir nuestro amigo, querido hermano, amigo mío personal, Johnny Minaya, en la verdadera Guagua. Aquí tenemos la limosina in front of, you know, dale pa' acá. ¡No te amo, que uno está en vallado! ¡Un aplauso por todos los miembros que llegamos! ¡Gracias! 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 Bueno, señores, ya llegamos a la casa de Johnny Minaya, miren la verdadera parrillada que nos espera, y aquí le correa. Está ahí, en primera fila, realmente. Viajó en primera clase. Ah, bueno, pues miren, eso es lo que nos espera a todos nosotros. Ahora vamos a ver el degusto y la cena que tenemos aquí en la ciudad del sol, Miami. Ah, bueno, ¡gam Aidado, amigo mío,house, en la ciudad del sol, Miami. ¡Gracias! ¡Que la dueña del ring se ponga pa' ti! ¡Sí! ¡Más bueno que así! ¡Que te tiren fotos desde el VIP! ¡Sí! ¡Más bueno que así! ¡Que se ponga pa' ti la dueña y la boutique! ¡Sí! ¡Más bueno que así! Desde Miami, la ciudad del sol para el mundo Presentamos a Hochi Santos y el team de la risa Muy bien, muy bien amigos, buenas tardes Estamos en este programa, el mismo golpe Tal como ustedes saben, desde la ciudad del sol Desde Miami, estamos en esta transmisión Otra transmisión internacional de este programa, el mismo golpe ¡Mami! ¡Vayan a la vecina y busquen luz! ¡Ponga sol si no se ve que estamos aquí! ¡No es cotorra! Hochi, tú sabes, viviéndolo tranquilo Viviendo en inglés y pensando en español Muy bien, bueno, cuéntame María Celeste Yo quiero por favor que le envíes un saludo A toda la comunidad dominicana que te está escuchando en este momento Y que sigue tus programas tarde tras tarde Pues mira, quiero que sepas Que quiero tanto a los dominicanos que ya estoy A punto de grabar mi show a media hora Maquillándome y me saco de maquillaje Para darle toda mi felicitación al pueblo De República Dominicana Por este aniversario de la independencia Que se acerca este domingo Y decirles que los quiero mucho, mucho, mucho Que yo siempre he tenido una afinidad bien especial Con toda la gente de Quisqueya Digo que son la gente más feliz del mundo Más hospitalaria Bueno, yo cada que voy a ella me siento como en mi casa Te lo digo de corazón No lo digo por decir Así es, bueno, ahora mismo estoy en pantalla En la telenovela Eva Luna Es la novela número uno en los Estados Unidos He tenido una suerte tremenda de poder aterrizar ahí Con artistas de la clase de Jorge Labad Susana Dosamante Estoy con Julián Gil Con Blanca Soto Te digo, es un elenco tremendo De gente súper preparada Que está haciendo un trabajo preciosísimo Y bueno, súper feliz, contentísimo Muy bien Tengo entendido ahora, creo que leí en internet Como que estás trabajando ya como figura De una marca importante Creo que de ropa, algo así Bueno, no, la verdad es que yo tengo ya Un año trabajando con José Fernández Quien es el nutricionista de Univision Salen despiertas Tienen también una línea de ropa y todo eso Trabajando con él en conjunto Somos amigos y todo eso Ahora él va a sacar su línea de ropa Y pues soy parte del grupo que está lanzando eso Pero bien, señor Americano Bien, bien, bien ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tommy, Tommy Pimentel Tommy, tú vives aquí en Miami Vivo en Miami desde hace ocho años Y siempre escucho el mismo golpe Todo el tiempo desde que estudiaba en Santo Domingo En la universidad ¿Qué te parece esta transmisión del señor Jochi Santos? El mismo golpe con todo el elenco Aquí en la ciudad del Sol, Miami Excelente, excelente Dándole la bienvenida a todos ustedes Que estén por aquí y nada, a disfrutar Y a pasarla bien en la ciudad del Sol Lo primero que todo, mi nombre es Juan Esteban Soy cantante Vaya Estamos haciendo un crossover de la... Vaya, ¿dónde tú eres? Yo soy dominicano, Tigre ¡Ah! ¡Qué lo pedí! ¿Es verdad? ¿Tú eres dominicano? Yo soy cubano Ah, cubano, vaya ¿Laciste a dónde? ¿La Habana? No, en Pinal de Río para que tú veas en el caso Vaya, Pinal de Río, ¿por dónde entran los ciclones? Por ahí mismo Cuanto es vela, cuanto es cara Yo la veo, y yo mi piace Bueno, Mariela, Mariela, encarna Bueno, señores Dios mío, Mariela Bueno No, que nada Querido, te quedes vestido blanco Me da la satisfacción de que yo hace muchos años Le pronostiqué el futuro tan brillante que ella tiene en el día de hoy Se lo dije hace cuántos años Estamos hablando quizá de 10 años atrás 10 años atrás Cuando yo apenas llegué a esta ciudad a participar en el programa de Don Francisco El Salvador Gigante Y tú con esa visión que tienes, ese olfato Para poder, es verdad Poder pronosticar las cosas buenas que le pasan a uno Pues pudiste decirme Mariela, tú vas a ganar ese concurso y te quedas allá y te vamos a perder Y míralo ahí Míralo ahí, así mismo ha ocurrido Mariela, háblame Tienes un reto ahora interesantísimo Tú eres de las dominicanas Que queremos, que admiramos Y que has logrado romper Óyeme, barreras tan importantes Para poder entrar a televisión como CNN Ahora mismo con un espectáculo de televisión Que se llama el Showbiz Que tiene una audiencia importante No solamente en los Estados Unidos Allá en República Dominicana Y te da la oportunidad de codearte con grandes figuras De la farándula internacional Estoy con CNN como la primera dominicana En formar parte de una cadena tan prestigiosa Y qué rico celebrarlo con todos tus oyentes Eso precisamente nosotros que estamos celebrando la dominicanidad Como bien dices tú Estoy ahora en contacto no solamente con Estados Unidos Con República Dominicana Sino con países como Paraguay Ecuador, Panamá Que me están escribiendo donde llega la señal de CNN Y donde la cadena, bueno, es líder en esos países Daniel Sarkoza está con nosotros ¡Bárbaro Daniel! Bueno, Daniel Qué bueno que estás con Aquí en esta transmisión especial Para toda la República Dominicana Hola Tío Joche, contento una vez más de hacerme presenta En República Dominicana Y ahora desde Miami Celebrando este gran acontecimiento Donde la dominicanidad está de número uno Me siento un invitado de lujo Al estar ustedes celebrando Estas fechas tan importantes Y yo, aún habiendo nacido en Venezuela Pues me siento que tengo Tengo ya mucho Mucha identificación Y muchas cosas que deberle a la República Dominicana No, 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 ya tú eras de nosotros definitivamente ¿A ti te gusta? ¿Me gusta que es divorciarme? No, no, oye A él le gusta enchinchar el asunto Porque, oye, oye ¿Este no es confuso y huaperó? Yo confuso Ah, y huaperó A él le gusta, a él le gusta Ay, 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 ay A él le gusta el asunto Porque por ejemplo Él coge ahora Es que así se llama Y pone una obra que se llama Divorciarme yo Divorciarme yo Y eso es un lleno Claro, porque es muy oportuno además Además que fue una Escrita por Orlando Urdaneta Un actor venezolano muy querido y recordado Y entonces Orlando me está dirigiendo Y ahí vamos a estrenar Orlando Urdaneta Déjame decirte que él trabajó mucho allá en la República Dominicana Sí, sí, claro, claro Él era que hacía los anuncios de Mistolín Exactamente Mistolín, Mistolín, Urdaneta Y cómo no Ese mismo Lo recuerda con mucho cariño Entonces Este Estamos trasladando ya Incluso Mi productor Elías Ya se acaba de mudar a la República Dominicana Elías, 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 El verdadero Elías, Elías Ya está en la República Dominicana Elías, Elías Ese es de lo mío Y ya todo el mundo está allá trabajando Y creo que el estreno de Divorciarme Yo Va a ser en Santo Domingo Muy bien Bueno, vamos a tener eso Esto es Primicia Rafa, cómo te sientes de estar compartiendo Con esta transmisión especial del mismo golpe Desde la ciudad del Sol, Miami Bueno, contento, gracias a Dios que estábamos por acá Estamos aquí de gira Mañana partimos para Los Ángeles Vamos por ahí, Los Ángeles San Francisco Y una gira bonita que tenemos por acá Y contento, qué bueno que nos encontramos aquí todos Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós Que si llevará el mundo Sobre mis espaldas Cómo explicarle Que también yo la amaba Eso, Dios mío, señores Rey Ruiz Con nosotros, Rey Aquí Nelson, el sabroso El original fundador de Proyecto 1 Na que na, Nelson Es el único y verdadero e indiscutible No hay copia Y ahí el nombre del tuyo Josué Elson Ámbulo Josué Elson Ámbulo Señor, igualito a Roy Tabaré Yo sabía que se me aparecía alguien Mira cómo me engranojo Yo sabía que era alguien Roy Mira una cosa, Nelson ¿Me puedes decir si este tema Viene acompañado de una producción ahora? Claro que sí Viene una producción muy pronto En un par de meses Y ese es lo primero que sale ahí Que es el party Conmemorando los 20 años de Proyecto 1 Esta la señorita Jessica López Que es la asistente de Audrey Edmondson Que es la comisionada del Distrito 3 De Miami-Dade Y está el señor Juan Alberto del Cerro Que es de la oficina de relaciones intergubernamentales Del condado Miami-Dade Y están aquí para entregarle un pequeño reconocimiento El alcalde y la junta de comisionados Del condado Miami-Dade County Dan la bienvenida a Josué Santos Como alcalde En nombre de la junta de comisionados Y de los residentes del condado Miami-Dade Me es un placer Extenderle una cálida y cordial Bienvenida a nuestra comunidad Y desearle que su visita a nuestro condado Se constituya una experiencia inolvidable En este 25 días del mes febrero del 2011 Dado en el condado de Miami-Dade County De parte de la comisionada Edmondson El presidente de la junta Joe Martinez Y al alcalde Carlos Álvarez Gracias No, simplemente gracias en nombre mío En nombre de todo el equipo Que hemos tenido esta visita tan importante A la ciudad de Miami Donde hemos estado realizando nuestro programa de radio Y haciendo fílmica para nuestro programa de televisión Así que de corazón muchas gracias De verdad Y esperamos seguir visitando esta hermosa ciudad Que también ha acogido a todos los dominicanos Que han venido aquí a realizar todos sus sueños Así que gracias de verdad Y hay que recordar que Amy estuvo con nosotros Tanto tiempo allá en el programa Luego de su matrimonio feliz Con Tony Dandrade Ella reside aquí en la ciudad de Miami Y está bella Y de verdad Amy, mándale un saludo A toda la gente que con tanto cariño Siempre te recuerda Hello ¿Me escuchan? Se están oyendo, no te apures Hello to all my dominican friends How are you doing? I'm so glad to have you guys here in Miami I missed you so much Muy bien Claro, I missed you so much Claro, don Jorge Exactamente, exactamente Mira, Amy, cuéntame cómo te has sentido Bueno, ya tú tienes Pero tú ¿Cuántos años ya tú tienes aquí en la ciudad de Miami? Bueno, yo vine para acá en el 2001 Entonces estamos ya en el 2001 10 años 10 años, increíble Increíble Yo no puedo creer esto Guau, en Univisión llevo ya unos 14 años más o menos 14 años, ey, cuidado con eso Y de carrera llevo también sumando lo de Puerto Rico ya más de 20 y pico de años Vimos recientemente una entrevista donde tú decías que realmente fue un trabajo fuerte Quizás las personas que están ahora tienen un camino ya mucho más fácil para cuando tú llegaste hace 14 años aquí poder entrar a una cadena tan importante como Univisión Pero lo curioso es que yo no fui a buscar trabajo a Univisión Ellos me llaman Yo estaba en Telemundo trabajando lo que se dice en inglés freelance Me llamaban esporádicamente a hacer reportajes Y Univisión me ve y me ofrece trabajo O sea que después de Puerto Rico yo enviar un montón de demos, de tape con imágenes mías Cuando comienzo en Miami a trabajar en un radio y en televisión es que ellos me ofrecen trabajo Y me siento muy contento ahí con la empresa Vienen muchas cosas buenas Ahora estamos preparándonos para posiblemente ir a la boda real allá en Inglaterra ¿Cómo? Pero espérate, la verdadera boda De hecho, mi segunda boda real porque cubrí también la de España La edificia Y me perdona, y me perdona, y me perdona Eh, pero bien, señores Eh, mira que bien, muy bien Bueno, señores, don Alexi Valdez está con nosotros Cuéntame una cosa, Alexi, el programa, cuéntame ¿Cómo va esto? ¿Cómo sigue siendo el favorito aquí en la ciudad de Miami? Sí, seguimos de número uno ahí, luchando mucho y divirtiéndonos, lo más importante Y bueno, a la gente le gusta mucho el programa A nosotros todos los días tratamos de rompernos el coco, como haces tú Para inventar cosas nuevas, para refrescar Para que la gente no nos coja el truco Sí Para que la gente piense que somos frescos Eso que tú me pides, yo te lo doy Y yo te lo doy Y yo te lo doy Si tiene cucu Y tiene taca Ese es el cucu taca Mira, tú sabes Oye, pero espérate Alexi no sabe una cosa Dímelo, dímelo, dímelo Oye, pero Que Alexi no sabe una cosa Cuéntame Alexi, en este programa de radio Sí Nos hemos encargado Oye En el programa de radio Alexi, para que se lo diga a mi amigo ¿Cómo se llama? ¿Qué? Cristinito A Cristinito A Cristinito, para que diga a Cristinito Que tenemos pegada ya la manzana podrida ¿Verdad? Pero oye, pero venga, venga Vamos a hacer el coro Cristinito no tiene ni qué cantar Vamos a ver para que tú veas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos, uno, dos y tres Tú eres una manzana podrida Tú eres un latón de basura Por eso yo te digo hermosura Bañate, ajuágate Tú eres una manzana podrida Tú eres un latón de basura Por eso yo te digo hermosura Bañate, ajuágate Faux, faux, faux ¡Qué vente! Bañate, ajuágate ¡Qué vente! Y en francés, y en francés Tu es un pomme porri Tu es un latón de dur Es por eso que yo te digo, mademoiselle Lave tu boca Rince, tú ah ¿Quién italiano? ¿Quién italiano? Tú eres una mera marcha Tú eres un latón de esporchicia Pero yo te digo, ragazza Lava ti, chaco a ti Y eso, si va a China que lo monta bien En China me lo sé Yo como en China Tú eres una china cochina Tú eres un latón de caquita Por eso te le digo chinita Chin chin aquí, chon chon allá Eduardo Eduardo que parece como el hermano de Alessi Valdés Bueno, uno fácil para Jochi Ok, viene La gallina cenizosa que en el cenicero está Déjala que se encenice que ella se desencenizará Ok, la gallina cenizosa que en el cenicero está Déjala que se desencenice No, 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 no Déjala que se encenice que ella se desencenizará Ok, déjala que se encenice que ella se desencenizará El maestro Amaury que quiere complicar ese Sí, sí, vamos a ver Amaury Alexi, yo quiero que él me diga el que yo voy a decir Ay, mi madre Ay, mi madre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Alexi, este es bastante corto Sí Él paranguaricutirini cuarillo Se quiere paranguaricutirini cuarillar Aquel que logre paranguaricutirini cuarillarlo Un buen paranguaricutirini cuarillador sería ¡Dale! ¡Vamos! ¡Toma lo que te mandé! ¡Toma lo que te mandé! ¡Toma, toma, toma, toma lo que te mandé! ¡Toma lo que te mandé! ¡Toma lo que te mandé! ¡Toma, toma, toma! ¿Se puede dejar para otra edición este? El Paranguatiri Curinillo, ¿cómo es? Y entonces, a Lesslie le canta, oye, ¡Controla tu loco! ¡Controla tu loco! ¡Controla tu loco! ¡No, no, no! ¡Eso es increíble! ¡No, no, no! Yo siempre veo Y el tío con Roche ¿Qué va a pasar lo que tenemos que hacer? ¡Ahora vamos para la realidad! ¡Vete lo que es! ¡No, no, no! ¡Vete lo que te mandé! ¡Vete lo que te mandé! ¡Vete lo que te mandé! Bueno amigos, nos divertimos, hemos llegado ya al final de esta gran jornada aquí a la ciudad del sol, la ciudad de Miami. Ha llegado el momento de regresar a nuestro bello país, muchísimas gracias al señor Johnny Minaya por haber compartido con nosotros y también por haber hecho realidad esta jornada del mismo golpe aquí en Miami. Ahora para la realidad vamos. Ahora estamos saliendo del International Airport of Fort Lauderdale. Palayla. Palayla, aquí estábamos también en los freeways. Ah sí, allá es 27 derecho todo el tiempo. No me hagas eso y ahora estamos en divertido papá. Yo voy para allá, allá a la fila. Allá nos vamos. Señores, gracias por todo. El mismo golpe desde Miami es presentado por Atención, en breves minutos, Tito Swing aquí en vivo, en divertido. No te lo pierdas. No te lo pierdas.